Aquí en San Cristóbal, Cusco Y esta canción se llama Resignación y trata de... De ya no luchar Porque ya perdiste todo, ¿eh? Pero dale, que hay que continuar la vida, ¿sabes? Porque tiene muchas cosas para ti ¿No te han contado? Pues sí Difícilmente Te vas de mi mente Estrellitas en el corazón Sueño contigo Constantemente Me veo en ti Encontré paz interior Y te vas extinguiendo Me voy consumiendo, sí ¿Qué va a pasar? Con la vida ilusión No es un mito que no estás La verdad ya te perdí Todo este dolor Que habita en mi interior No canalizo la manera De poder estar bien Poder estar bien Oh no Oh no Oh no Oh no Pagarico al errante Buscando el camino Que me lleve a tu corazón Nuevamente Si no lo encuentro Si no lo encuentro Resignación A menos hable Ni que es el amor Si te vas Estriendo Ven Te van Me voy consumiendo Me voy consumiendo ¿Qué va a pasar con la vida e ilusión? No es un mito que no estás, la verdad ya te perdí Todo este dolor que habita en mi interior No canalizo la bandera de poder estar bien No, no, no canalizo la bandera de poder estar bien Poder estar bien